Yo creo que el problema de Cristina y Alberto es que piensan igual, pero se pelean. No veo que piensen diferente. ¿Qué es lo que haría Cristina si podría tomar más decisiones en la economía que es lo que está haciendo ahora? Y acá lo acabo de demostrar. Más de lo mismo. Hola Ramiro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Mauro? Muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, lo primero es lo mismo que le preguntaba a Heller. ¿Qué análisis haces de este recambio ministerial o de nombres en el Ministerio de Economía? ¿Cambiará la política? ¿Habrá continuidad? Y en tal caso, ¿cómo ves el escenario? Bueno, no sé lo que dijo Carlos Heller, pero seguro que opino todo diferente a lo que planteó él. Lamentablemente lo que pasó en los últimos días demuestra lo que viene pasando en los últimos años. Los últimos años de la economía argentina, incluido este gobierno, el gobierno anterior y el anterior de lo anterior, son un desastre. El reflejo cual es, es que este fin de semana las decisiones económicas pasadas hicieron que entremos en una crisis institucional muy fuerte. Ya no es más política la crisis nada más. Ahora también es institucional. Porque cuando vos no tenés personas que quieran asomir como ministro de Economía, es porque claramente no hay una salida por el rumbo que estamos teniendo. A partir de ahí, por supuesto que la preocupación es absoluta. Y estamos en semanas y meses que vienen bastante complicados. Quiero interpretarte, ¿vos decís que Bataki fue como la última que estaba en la lista? Lo contó Scioli. Lo llamó a las 7 de la tarde y estaba manejando el auto y... Atendé al presidente. Claro, me di miedo raro. Mi recuerdo es que, o la lógica dice que, y asume a alguien nuevo en un rol, sea en una empresa, sea en el sector privado, viene con propuestas, con medidas, con un nuevo plan, si estás en una crisis. Igual ayer... La señora asumió y no dijo nada. Su primera declaración fue que le iban a dar continuidad al plan económico. Bueno, pero entonces nos están faltando el respeto. ¿Por qué se fue el ministro? Porque el plan económico no funcionaba. Si funcionaba, está seguro que se quedaba. ¿Vos no crees que ahí incidió la mirada de la vicepresidenta? Que venía limándolo, como lo hizo con Culfas en su momento y también con el propio... ¿Por qué lo venía... Pero acá se contradice. ¿Por qué lo venía limando? Porque la economía no funcionaba. Entonces, ¿qué viene? Una nueva ministra dice, vamos a seguir con el plan económico. Lo están tomando de boludos. Suena raro. Se lo pregunté del mismo modo, tal como te lo estoy preguntando, se lo pregunté a Heller para que me diera una respuesta, desde su mirada del oficialismo. Y no, no. Evidentemente, ahí hay un contrapunto que me parece difícil de justificar. Si querés cambiar, no podés decir que vas a darle continuidad. Pero a la vez, si querés cambiar, el presidente mismo había dicho hace una semana, y lo dijo cada vez que se lo preguntaban, que él estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Guzmán. Bueno, o sea, buscó a alguien que continúe. Yo creo que, ahora me meto un tema en lo político que se encadena, toda la crisis económica. Yo creo que el problema de Cristina y Alberto es que piensan igual, pero se pelean. No veo que piensen diferente. ¿Qué es lo que haría Cristina si podría tomar más decisiones en la economía que es lo que está haciendo ahora? Y acá lo acabo de demostrar. Acá es lo mismo. O sea que vos no vaticinás para los próximos días un escenario más calmo. No. Te pregunto como economista, que sé que sos. No, no hay manera, no hay manera. No, no, no hay manera. O sea, es muy poco profesional planificar la economía en cuestión de días. Porque obviamente hay un montón de variables que son muy difíciles de conllevar. Es como decir, ¿a cuánto va a estar el dólar dentro de 3, 4 días? ¿A cuánto va a cerrar el dólar hoy? Lo podemos hacer en términos de juego, pero no en forma profesional. O sea, lo que sí sabemos es que el rumbo es malo, que la situación es complicada. Hay que recordar que siguen existiendo las LEVACs, que se llaman LEVACs ahora, que nadie habla de eso porque nadie dice que hay que ir a hacer cargo porque fueron todos responsables, y que ahí tenés una inflación tapada, muy grande. Tenés una expectativa de la economía por parte de los actores económicos, que son todos nosotros negativa. No hay nadie que, a partir de lo que pasó el fin de semana o de la nueva ministra, decida invertir. O sea, empieza a haber todavía más presión sobre el dólar. Cuando hay presión sobre el dólar, por supuesto que se empieza a celebrar la inflación, ni hablar de todos los conceptos erróneos que tienen sobre la emisión monetaria, que se creen que es una solución y no un problema. Déjame ir así a la parte política y preguntarte un poco por la situación, recién hablábamos de las diferencias que hay en el oficialismo, que son indiscutibles. Ahora, ustedes, como fuerza política novedosa que irrumpió en el escenario del año pasado, también están evidenciando, tal vez es una crisis de crecimiento, algunos lo puedan llamar así, pero algunas diferencias que resultan también complejas de conciliar. Me refiero a lo que viene denunciando Carlos Malatón, con insistencia respecto a esta suerte de cambio de la estrategia, supuesto cambio de la estrategia, a partir de la incorporación de Carlos Kikuchi, de la intervención fuerte de la hermana de Javier, Miley, ¿cómo estás viviendo vos este proceso? Son situaciones que no sé si les haría importancia en el contexto que está viviendo la Argentina, la Argentina está viviendo un contexto bastante complicado, o sea, las cuestiones internas en un espacio como nuestro, la verdad que no sé si tienen algún tipo de relevancia, o sea, creo que no va a haber ningún periodista que escriba sobre los temas de nuestro espacio, con la situación que estamos viviendo y que se viene en las próximas semanas, o sea, me cuesta hacer declaraciones. Por eso te pregunté seis preguntas sobre la economía y te hago la última sobre esto. Claro, no, 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 lo entiendo, lo entiendo, te digo mi posición, me cuesta hasta darte una opinión sobre un tema totalmente interno y en la situación que estamos viviendo. O sea, creo que son las cosas que tenemos que cambiar los políticos y ahí sí me hago cargo del rol de político. Tenemos que estar preocupados por los problemas de la gente y no por nuestros problemas sin tratar de no hacerlos públicos también, si es que los tenemos. Somos personas y podemos tener diferencias, pero no tenemos que tratar de guardarlos porque la gente está preocupada por otro tipo de circunstancias. Lo ves a Javier, en este caso, con respecto al tema del escenario que se está presentando y lo que se viene, con preocupación, con mucho entusiasmo de cara a lo que podría llegar a ser una eventual candidatura. Hablas con él, me imagino, que seguido. Sí, sí, por supuesto que, o sea, lo que pasa es que en este momento lo vimos haciendo una previsión, no nos sorprende. O sea, lo vimos de una manera diferente. El entusiasmo es porque uno cree que después de las crisis vienen las cosas buenas. O sea, es más esperanza. O sea, uno no cree que podemos vivir constantemente en una crisis. Hay ciclos y uno se entusiasma cuando cree que después de un ciclo tan malo y de tanto tiempo tiene que venir todo lo contrario. Desde ahí es que queremos dar también un mensaje de esperanza en nuestro espacio político. Nosotros entendemos que sí hay una salida y esa salida es liberal y esa salida es con una fuerza política nueva que pueda cambiar lo que está pasando en la Argentina. Ramiro, te agradezco este contacto con Delta. Te mando un abrazo. Hasta luego.